Hola a todos, bienvenidos a CB Emprendedores. Hoy hablaremos de Ed Gein, un hombre, el típico hombre de pueblo que parecía amable, un poco retraído, un poco digamos antisocial, pero era el típico personaje que nunca pensaríais que sería un diablo, que sería un demonio, que sería un asesino y un tipo que si no lo oyes, si no lo ves, no te lo crees. Vamos con la historia de Ed Gein, uno de los más famosos asesinos de la historia reciente, y estoy seguro que os va a suceder. Todos sentimos fascinación por Ed Gein. Hasta sus últimos días fueron realmente impecables. Cuando falleció, en julio del año 1984, sus captores, sus psiquiatras, sólo pudieron decir, fue un enfermo impecable. Su comportamiento fue exquisito. Nunca, nunca nos provocó el más mínimo daño. Nunca quiso ocasionar el más serio perjuicio. Qué maravilla, Ed Gein. Bien merece un pasaje del terror. Él y su casa, la famada Mansión de los Horrores. Qué desgracia, ya no la podemos visitar. Fue arrasada porque comenzó a convertirse en un santuario. Todos querían ir a la Casa de los Horrores. Aquella localidad en el lejano medio oeste americano, aquella localidad de Princeville, esta noche vamos a recordar la historia de Edward Gein, provocó innumerables relatos. Uno, el más famoso, Chico. Pero luego, su historia se reflejó en buena parte de la filmografía de los últimos años. Psicosis, American Psycho, el silencio de los correros y aquella estupenda, extraordinaria, bellísima película. ¿Cómo se llamaba? Así. Ah, sí, La Matanza de Texas. Bueno, como habéis oído, un tipo completamente normal, que se portó súper bien en la cárcel, pero que hizo o inspiró a las grandes películas de asesinos de la historia. Para que veáis cómo era este tipo. Y para que veáis cómo son este tipo de asesinos que parecen una cosa y después son otra. Y después está la Mansión de los Horrores, que ahora van a hablar de ella, que era su casa, la casa donde cometía sus fechorías, sus asesinatos. Que encima fue motivo de peregrinación de gente. Que esa es otra cosa, es otra historia, que es bastante curiosa. Y bueno, hace ver cómo el ser humano le atrae todo esto. Ser humano, seres humanos que nunca matan, ni han matado, ni matarán. Pero sí que les atrae el tema de los asesinos. De los lugares donde ha habido muertos. Y es una cosa curiosa, es una cosa curiosa que a veces me pregunto por qué. Porque a nadie le gusta morir, a nadie le gusta ver gente muerta. Pero después nos atraen un montón esta historia de los asesinos. Vamos a seguir con la historia porque es increíble, ya lo vais a ver. El dominante, esa madre que siempre le decía lo que tenía que hacer. Siempre sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Le decía, Edward, nunca hagas el amor sin haberte casado. Eso es pecado. Edward, nunca te masturbes. Eso es pecado. Edward, no hagas esto, porque es pecado. Edward, no salgas. Es pecado. Y Edward supo que su madre solo quería el bien para él. Por eso le hacía caso. Por eso sabía que mamá, aunque muriera, estaría acompañándole, estaría velándole, estaría en sus más profundos y siniestros sueños. Siempre que algo atormentara el alma de Edward, mamá estaría ahí. Edward nació en 1906. Y en principio, su infancia, como os digo, fue muy feliz, arropado por su madre. Demasiado arropado porque la mamá decía a la leyenda que la mamá siempre quiso tener una niña. Y que vestía de niña a Edward. Y Edward estaba complacido porque sabía que vestiéndose de niña, complacía también a su mamá. Y durante muchos años, nadie supo nada de aquella extraña pareja. Pero claro, ocurrió lo inevitable, lo trágico. La madre, ya muy anciana, falleció en el año 1945. Y ahí empezó la historia. Ahí empezó la leyenda. Ahí empezó a crearse un siniestro personaje. Edward Jane empezaba a dar noticias. El mundo no se podía imaginar lo que se iba a encontrar en aquella casa de Plinsville, en el medio oeste americano. En un pueblo muy tranquilo, tremendamente tranquilo. Solo Edward fue capaz de provocar una disonancia. Esta noche contaremos cómo fueron esos 12 fatídicos años. El cementerio de Plinsville lo sabe bien. Bueno, como habéis oído aquí, en este trozo, ya de pequeño vivía muy atado. Vivía muy, digamos que no podía volar. No podía echar a volar y hacer lo que hacían los niños normales. Estaba muy metido en esa casa con las normas de su madre. Y claro, no desarrolló una empatía por los demás. Porque no le dejaba hacer prácticamente nada. Y cuando murió su madre, es cuando empezó... Entre los traumas que tenía. Aunque parecía que estaba bien con su madre. Eso es lo que parecía. Él la complacía, él hacía lo que ella decía. Pero un niño necesita explorar, necesita equivocarse. Necesita saber lo que está bien, lo que está mal. Si tú le cortas, como he dicho al principio, las alas. Es un ser que no ha vivido. Un ser que no sabe qué es el sexo. Que no sabe qué es salir de fiesta. Que no sabe... Y claro, todo eso se le quedó dentro. Y cuando murió es cuando se ve que explotó. Todo eso que tenía en su interior. Aunque parecía un niño normal. En su interior se ve que algo fallaba. Y eso fue culpa de su madre, claramente. Porque lo tenía muy metido. Muy digamos prácticamente secuestrado. Porque no le dejaba hacer nada. Y ahora veremos lo que ocurrió cuando se liberó de esta mujer. Que no significa que fuera mala. Simplemente que tenía unas creencias. Que quería proteger tanto a su hijo. Que no le dejaba hacer absolutamente nada. Que no fuera con permiso de su madre. Y eso se ve que le afectó bastante. Y desarrolló una forma de ser bastante peculiar. Y cuando murió es cuando todo eso que llevaba dentro salió a la luz. ¿Y de qué forma? Cuando murió la madre de Edward, éste quedó profundamente abatido, desolado. Tan abatido y desolado que decidió tapear la habitación de la madre. Esa habitación no se volvería a tocar. Solo el polvo cubriría los muebles y la cama. Pero nadie más. Era un auténtico santuario para él. Nadie más. Ni siquiera él entraría en esa habitación. Con tablones y clavos. Se dio para siempre. La gran habitación de su mamá. Eso sí. Como confesaría más tarde. Durante más de dos años. La madre le estuvo visitando. El espíritu de la madre le estuvo visitando. Le estuvo arropando. Dándole el besito de las buenas noches. Siempre que Edward dudaba. El espíritu de la madre aparecía ante él. Y le daba los mejores consejos. Edward, no peques. Edward, no hagas el amor sin haberte casado. Edward, no estarás pensando en masturbarte. Así pasó el tiempo. En el año 1949 se compró una furgoneta. Una furgoneta Ford. Una furgoneta que daría después mucho que hablar. Y se puso a la tarea. Tenía una fascinación tremenda por el cuerpo de la mujer. Posiblemente inspirado también por el espíritu de la madre. En el cuerpo de la mujer encontraba sensaciones que jamás había descubierto. Vio un reportaje. El reportaje hablaba sobre una de las primeras operaciones de cambio de sexo. La señorita Jurgensen no podía sospechar que iba a alentar tanto el ánimo de Edward Gane. Edward estaba motivadísimo viendo cómo había ido de bien la operación de la señorita Jurgensen. ¿Qué podría hacer? No le quedaba más remedio que buscar cuerpos femeninos. Era tal la atracción que sentía por los cuerpos femeninos que debía buscarlos. Pero era tan pudoroso. Le costaba tanto salir a la calle. Solo por la noche, como un lobecraft. Solo podía salir por la noche, amparado por el manto de la noche, por la oscuridad de la noche. La luna era su fiel compañera. La luna y Bush. Bush, un habitante de Princeville que también se hizo amigo de él. Eran dos solitarios, eran dos lobos solitarios. Y empezaron a pensar, empezaron a idear. Empezaron a concebir un macabro y estratégico plan. Había que conseguir cuerpos de mujer. Edward sabía perfectamente lo que hacer con ellos. Había estudiado, había visto manuales de medicina. Por tanto, ¿qué le impediría a él? ¿Quién obstacularía los empeños de Edward por acercarse al mundo femenino? Nadie, ¿verdad? Bush le acompañaba. Tenía su furgoneta mejor. En consecuencia, se realizó un primer viaje. Y ese viaje no fue a otro sitio sino al cementerio de Princeville. Bueno, como veis, encima se junta. Claro, no había conocido el cuerpo femenino. Y lo primero que hizo fue explorar el cuerpo femenino. No de forma normal, ahora lo veréis. Pero encima se junta con otro tío. Que está igual de mal que él. O peor. Claro, aquí ya empezaron a hablar. Empezaron a pensar en cosas extrañas. Después el hombre Ed Gein decía que aún seguía el fantasma de su madre. Digamos, acosándolo. No es que la acosara. Es que aún tenía en su cabeza su madre. Que le había estado dando cada día. Metido en la cabeza. Metido en la cabeza que no hiciera prácticamente nada. Que todo era malo. Y encima se junta con otro tipo. Que está igual que él. Pues mal. Mal empezó. Y mal acabó. Supongo que la primera noche fue muy dura. Edward estaba convencido de su acción. Gus también. Pero claro. Eso de llegar a un cementerio. Y desalojar una tumba de su contenido. Pues siempre es dudo. Y el primer día realmente lo fue. Pero bueno. Extrajeron el cadáver. Lo introdujeron en la furgoneta. Y con él fueron a la casa de Edward. Esa primera noche fue muy excitante. Edward diseccionando, desmembrando el cadáver. Imagínate. Sacándole la piel. Y empezando a jugar con esa piel. Empezando a jugar con esa carne. Se creó en él. Nació en él. Afloró en él. Un sentimiento necrocílico. Le había gustado la experiencia. Podía repetir. Y efectivamente. Repiteó. Durante incontables noches. Edward fue saqueando las tumbas. De aquel cementerio. Luego buscó otros cementerios. Pero sobre todo aquel. Aquel le fascinaba. ¿Y qué iba haciendo con los cadáveres? Pues a veces se comía su carne. Otras ponía en práctica. Ponía en marcha. Sus amplios conocimientos de picolaje. Y así su casa se fue decorando. De una forma extraña y peculiar. De una forma muy sugerente. Cuando años más tarde los policías entraron en esa casa. Descubrieron horrorizados lo que ante ellos se ofrecía. Lámparas. Tapizadas con piel humana. Sillones. Sillas. Cráneos que se utilizaban como cenicero. Como recipiente. Y lo más terrible. Normal. Su cama. Un auténtico tálamo. Con cuatro calaveras. Cuatro calaveras de seres humanos. Que coronaban los pilares de esa cama. Tremenda visión. Por si fuera poco. También se descubrió en una caja. Siete, ocho o nueve vulvas. Conservadas perfectamente en sal. Las vaginas le motivaban mucho. También hallaron un cinturón confeccionado con pezones humanos. Era una de sus piezas favoritas. Pero la principal era un pectoral. Un chaleco confeccionado con piel y senos femeninos. Que Edward se ponía en las noches de luna llena. Y al poner salía al patio. Salía al jardín de su casa. Y realizaba movimientos oscenos. Danzas incomprensibles. Era como una invocación. A extraños rituales ancestrales. Edward era feliz con la piel humana. También creó sus propias pelucas con pelo humano. Creó máscaras con la piel humana. Y se las colocaba. Las ponía. Toda la casa estaba decorada. Con motivos humanos. Huesos por todos los sitios. La visión era auténticamente lantesca. Pero los cadáveres... Madre mía. ...le parecían poco. Tras muchos años de correrías. Por fin, Edward se descubrió. Y se descubrió matando a la señora Warren. Claro. Paro aquí porque... Como veis, todo ese trauma de... De no poder... Hacer nada. Hizo que cuando lo pudo hacer... Pasara el límite. Se pasara el límite... Y empezó pues... Claro. A lo mejor no le iba muy bien... Ligar, digamos. No tenía servidores sociales para hacerlo. ¿Y qué hizo? Pues fue a los que están muertos. Se fue a los cadáveres de las mujeres muertas. Y podía hacer lo que quería. Con cualquier parte de su cuerpo. Y aquí se ve... Lo mal que estaba este hombre. Que parecía que... Su madre era muy estricta y tal. Pero... Influyó... Cien por cien... La forma de educar a Edgain. De su madre. O ya tenía algo dentro. Chungo. Diabólico. Para que hiciera todo esto cuando ya no estuviera. Esa es la pregunta importante. A ver si nos la aclaran al final del vídeo. Yo creo que no. Que nunca sabremos... ¿Por qué hizo todo esto? Y la verdad es que... Es una historia que... No me gusta haber sido el policía. Que entró en esa casa. Y descubrió todo eso. Pero es que a partir de aquí. De este momento. Ya empieza a matar a seres humanos reales vivos. Y... Vais a ver como... Como lo hacía. Porque si lo otro le ha dado... Males de estómago. Esperad escuchar... Que hacía... Con sus víctimas reales. La señora Worden se parecía enormemente a su madre. La invitó... Y en un momento de la conversación. Cuando estaban en el garaje. Edward sacó... Su pistola. Y le pegó un tiro en la cabeza. Y le pegó un tiro en la cabeza. Edward disfrutó enormemente con esta acción. Acabó de un solo disparo con la vida de la señora Worden. Después... Ha sido uno de sus pies. Los pies de la señora. A una colea. Hizo el cuerpo... Que quedó... Como podéis imaginar... Como un colgajo. Rápidamente practicó una incisión. Desalojó el cuerpo de la... De la terrible víctima. Desaljó el cuerpo de intestinos. De órganos. Y lo limpió de forma y manera escrupulosa. La policía, alertada por los vecinos... Hizo acto de presencia en el domicilio de Edward Gale. Descubrió el pingajo humano colgado balanceándose. Y Edward más feliz que nunca. Era tremendo verle sonreír. Un inspector de la policía... Vio un cráneo. Y de forma casi casi infantil le preguntó... ¿Esto lo utiliza usted como recipiente? Edward respondió... Ah, creo que se ha dado cuenta. Dijo... ¿Por qué ha decorado usted así la casa? No. Siguiendo un antiguo ritual noruego. Respuestas atolondradas. Pero muy convencido de su acción. Edward Gale estaba pasando a la leyenda. Investigaron. Solo le juzgaron por esa muerte. Por la muerte de la señora Warden. Pero también se le atribuyó la muerte de Mary Hogan. Y también... Incluso llegaron a deducir... Que un par de vecinos que habían desaparecido del pueblo... En extrañas circunstancias... Posiblemente habían sido víctimas de Edward Gale. Eso es lo que mata muchos más. También un vecino al que había invitado a ir de caza... Y que había desaparecido del que nunca se había vuelto a saber. Bueno, la lista de víctimas... Bien puede ascender a cinco. Pero a Edward solo se le juzgó por una. Solo una muerte. Lo demás... Necrofilia. Lo demás... Amor a los cadáveres. Amor... A los cadáveres femeninos. En el año 1957 fue apresado. Y el 6 de enero del 58 se iniciaba el juicio. Pero la noticia había recorrido todos los parajes. Todos los pueblos. La gente empezó a visitar... Porque el morbo es así. La gente empezó a visitar lo que ya se consideraba como la mansión de los horrores. Aquellas historias. Aquella piel agironada que se podía ver por las paredes. Aquellos restos humanos. Sí. Edward Gain había comido carne muerta. Carne necrosada. Y había disfrutado enormemente con ella. Mucha gente se había acercado allí como si fueran peregrinos. En marzo del año 1958 las autoridades decidieron arrasar la casa. Destruirla. Que nadie fuera allí buscando horror. Aquella casa desapareció para siempre. Pero algo perduró. Y es la furgoneta Ford con la que Edward Gain había visitado los cementerios. La furgoneta fue subastada. El precio casi simbólico. 760 dólares. Y el que la compró, desde luego que consiguió pingües beneficios. Porque paseó la furgoneta por todas las ferias del país. Decían, la furgoneta en la que el antropófago ha llevado los cadáveres. La furgoneta de los muertos. La furgoneta del horror. Aquella furgoneta se hizo muy famosa como su dueño, Edward Gain. Rápidamente surgieron los clubs de fans. Edward fue sentenciado a vivir en una institución psiquiátrica. El juez no fue capaz de condenarle a otra cosa. Desde luego había encontrado la mente más perturbada con la que se había topado jamás. Dijo, solo puedo condenarle por enfermo. La internaron en esa institución psiquiátrica desde el año 58 hasta el año 1984, año en el que murió. Pero durante ese tiempo ocurrieron cosas. Por ejemplo, que a 75 kilómetros de Princeville se encontraba un guionista. Un guionista de escasa fortuna. Pero que se encontró con esta historia. Y desde luego la disfrutó enormemente. Comenzó a crear un guión. Un guión en el que aparecía un hombre perturbado. Un hombre desolado tras el fallecimiento de su madre. No buscó una casa, sino creó un hotel. Un hotel donde fluyeran los visitantes. Donde fueran muchísimos visitantes. Y así surgió una novela. Psico. Tiempo más tarde, la noticia inspiró una película. La celedérrima psicosis. Con esa escena de la ducha. Una escena, dicen, de las más, de las más certeras en toda la historia del cine. Es Anthony Perkins cumpliendo con la facílica tarea. Las cuchilladas, la sangre, el agua. Edward Gain era ya tremendamente popular, tremendamente famoso. En ese tiempo él ni se inmutó. En la institución psiquiátrica era un paciente modelo. Jamás ocasionó un solo problema. Siempre procurando complacer a los demás. Edward Gain realmente estaba enfermo. Eso es lo que llegaron a pensar muchos psiquiatras. Su figura inspiró otras películas. American Sheepo. El serie de Hervas Corredos. La matanza de Texas. En julio de 1984 moría en paz. ¿En paz? Su leyenda es tan grande que actualmente hay innumerables clubes de fans. Incluso hay chistes. Vamos a contar uno que no sea muy cruel. Por ejemplo, hay un chiste que se cuentan entre ellos. Uno le dice al otro. Oye, ¿cómo es la gente que rodea a Edward? Y el otro le responde. Pues sencillamente deliciosa. Una de las historias más terribles. Apaga y vámonos. De toda, de toda, de toda la parafernalia terrorífica. Es el momento donde la crueldad, donde la enfermedad se conjugan para dar como consecuencia a Edward Gain. Edward Gain. Aquella vida terrible, marcada por el espíritu de la madre. No peques, Edward. No hagas el amor. No te masturbes, Edward. No peques. En el tiempo. Pues pecar, pecó. Y pecó bien el hombre. Yo me pregunto si en este caso que mató a una mujer, se cree que fueron cinco y yo creo que fueron más. Y algunos de los restos de esos víctimas estaban en esa casa. Colgados. O a modo de lámpara. En estos casos, institución psiquiátrica, ¿para qué? ¿Para qué lo van a meter? ¿Para que le ayuden? ¿Que van a ayudar a este hombre? En una cárcel, que no salga. Yo creo que era una persona bastante peligrosa. Y yo, hombre, tenía que estar en la cárcel. Y si quiere ir a un psicólogo, a visitarlo, pues yo qué sé, una vez al mes, pues que vaya. Pero imagínate que esté en un psiquiátrico, se porta súper bien y el tío sale. Es que no puede estar con esta persona, no puede estar con la sociedad. Es que a veces, hacen los jueces o los que sean los que mandan a la gente a la cárcel, los psiquiátricos. Hacen unas cosas que yo... A mí no me gustaría tenerlo de vecino a este tío, aunque tenga 60 años. Pues estuvo en la institución psiquiátrica, murió. Pero es verdad que a lo mejor le metieron ahí para toda la vida, eso no lo sé ya. Pero... ¿Qué tenían que ayudar a este hombre? Este hombre estaba completamente trastornado. Pero es curioso el caso. Porque tenía un trauma de cómo su madre lo crió. Que no le dejaba solo respirar y poco más. Se ve. Pero él, o sea, no estaba mal con su madre. Cuando murió lo pasó fatal. La quería un montón. ¿Por qué de repente te viene a la cabeza hacer eso? La pregunta es, ¿ya sabía lo que haría cuando su madre muriera? ¿Ya tenía pensado matar y hacer estas cosas que hacía con los cuerpos de los cementerios? ¿O le vino de repente a la cabeza eso y fue la forma de liberarse? A lo mejor otro, su forma de liberarse es otra. Y este hombre encontró el placer y la forma de sacar todo lo que tenía dentro que no había podido sacar de esta manera. Pero claro, tampoco creo que estuviera loco este tío. Pero... Es que es un caso muy curioso, muy peculiar. Y bueno, después ya la gente que va a visitar la casa a ver las cortinas con piel humana o lo que fuera que hiciera este tío. Que van ahí en peregrinación a verla. Menos mal que las autoridades la tiraron al suelo y la quemaron o lo que fuera porque... Imaginar hoy en día que es una atracción turística que van niños a ver eso. Menos mal que la tiraron. Y el del coche, pues mira. Este tío se aprovechó, son americanos. Los americanos saben un montón de marketing. Saben un montón de vender. Y este tío, pues mira, compro el coche. Este es el coche de asesino o tal del... Bueno. ¿Qué queréis que os diga? Yo no conduciría ese coche. Yo ese coche no lo conduciría. Eso está clarísimo. Que no lo conduciría absolutamente ni... Bueno. Ni me pondría al lado suya. Ed Gein, un tipo normal. Un tipo que parecía buen tipo. Pero que era un auténtico sádico. Diablo. Y menos mal que le pegó por... Bueno, me lo digo menos mal. Que ya estaban muertos los cadáveres que cogían. Y el otro, el otro no sé. También el otro tela, eh. El amiguito... El amiguito tela. Pero menos mal que no le pegó por empezar a matar a muchísima gente desde el principio. Porque imaginaos... Que en lugar de ir a los cementerios le da por... Por secuestrar a gente. Este tío a lo mejor hubiera... Hubiera matado a cientos de personas. Pero tenía eso que le gustaba... Pues... Las cosas muertas. Que no creo que entenderé. Pero yo alguna vez lo he explicado en algún capítulo. Que yo creo que viene de... De los genes de cuando éramos... Neandertales. O a lo mejor teníamos... En alguna época... El ser humano tiene que comer carne humana. Por escasez de alimento. No lo sé. Pero... Menos mal en toda la historia. Menos mal que aún le dio por ahí. Porque ya están muertos. Y ya los pobres. No sufrieron. Pero imaginaos que le da por... Coger cada semana a alguien. Y yo creo que mató a más de 10 personas. No... No creo que solo fuera una persona. O que fueran tres. Yo creo que... Fueron muchísimas. Muchísimas más. Ed Gein. Un tipo corriente. Que su interior. Lo que tenía era... Un auténtico sádico. Un auténtico diablo. Y una persona que... Por suerte. Estuvo recluida muchísimo al año. Y no pudo seguir con sus... Fechorías. Gracias a todos. Y hasta el próximo episodio. De CEM Emprendedores. De CEM Emprendedores.